Bienvenidos al sorteo 61-11, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 28 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y aquí está el resultado para Cafeterito Noche con el ganador que es el número 9-1-2-8, resultado, vamos a verificarlo, 91-28, 9-1-28, número ganador delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a los apostadores en Chinchina, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.